Oh, ay, de un hoy, hasta cuándo yo voy Hasta cuándo yo voy, hasta cuándo yo voy Hasta cuándo yo voy, hasta cuándo yo voy Concentrose mi alma Mira Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerme, para que no diga Viene vivo, lo vencí, lo vencí, repóndeme Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerme, para que no diga Viene vivo, lo vencí, lo vencí Aleluya Alumbra mis ojos Dios mío Lo adoré Hasta cuándo yo voy, me olvidaré Hasta cuándo yo voy, hasta cuándo yo voy, hasta cuándo yo voy Concéntrate mi alma Hasta cuándo yo voy, hasta cuándo yo voy, hasta cuándo yo voy Gracias por ver el video.